Es un parque nacional que propone la provincia de la Nación a crearse en un área importante, pues es la zona Ramsar, así que es un área de mucho valor en todo sentido. Las preocupaciones de las entidades del norte, el CARFE se hace eco de esa preocupación, tiene que ver con la falta de información que hubo en la gestación de este proyecto, un proyecto que tuvo un año de trámite en el Ministerio de Medio Ambiente, fue presentado en extraordinarias, esa celeridad en el último tramo llamó la atención y hay un poco de desconocimiento, primero sobre qué convenios ha firmado la provincia con distintas fundaciones, con la fundación WIS particularmente, que es la que aportaría fondos y aves argentinas. Tampoco sabemos qué convenios con la Nación, sobre todo con el área de medio ambiente y parques nacionales, hay desconfianza con el Ministerio de Medio Ambiente y la Nación por incompetencia en cuestiones como han sido los incendios y varias cuestiones. El proyecto prevé etapas, hay una parte que compromete tierras fiscales, otra parte entendemos que son tierras particulares, están las comunidades aborígenes también, hay mucha legislación, está la ley de turismo, la ley vinculada a los pueblos originarios que implica restituirle tierras a pueblos originarios, bueno, no sabemos si este proyecto implica restitución a pueblos originarios, bueno, hay información sobre la propiedad de las tierras que se desconoce y qué implicancias tiene también, esto compromete 130.000 hectáreas, ahí sí abarca predios privados, bueno, no sabemos qué implicancias tiene sobre la actividad productiva que se realiza en esos predios y va a implicar modificar el estatus quo o normativa vigente. De hecho, doy un dato, la Comisión de Agricultura y Ganadería no está incluida dentro de las comisiones donde debería pasar este proyecto, por lo cual nosotros siempre entendemos de la entidad que producción y ambiente van de la mano, aquí pasó por ambiente en tiempo exprés y la Comisión de Agricultura y Ganadería ni siquiera fue convocada para que opine, por lo cual ese trámite es lo que genera suspicacias.